¿Quién era Javier Acosta? La historia del aficionado de millonarios que murió al recibir la eutanasia. Este viernes el bogotano de 36 años fue sometido a la eutanasia luego de adquirir una bacteria que se extendió hasta los huesos y le ocasionó cáncer en la sangre. Este viernes Javier Acosta recibió la eutanasia luego que adquirió una enfermedad derivada de una bacteria y sus posibilidades de recuperación eran mínimas. El aficionado de millonarios de 36 años de edad tuvo un accidente de tráfico que lo dejó en silla de ruedas, pero una bacteria en una piscina le provocó una infección y llegó hasta sus huesos lo que causó un cáncer de sangre. Después de 5 años de luchar contra la enfermedad, de que el cáncer comenzara a desarrollarse y de que los tratamientos no le hicieran efecto, Acosta decidió someterse a la eutanasia, esto en lugar de vivir en un hospital. ¿Pero quién era Jorge Acosta, el aficionado de millonarios que falleció? Jorge Acosta, originario de Bogotá, Colombia, era aficionado a millonarios, club histórico de fútbol colombiano. En sus redes sociales compartió fotos junto a otros aficionados que asistían a los juegos del equipo. Aunque su corazón no solo le pertenecía a millonarios, ya que también era seguidor del Boca Juniors, e incluso asistió a varios encuentros y visitó la bombonera. Por otro lado, también era padre de una pequeña niña de 12 años. En redes también compartía fotos conviviendo con ella, así como con amigos y familiares. En declaraciones obtenidas por la agencia EFE, Acosta expresó que no le gustaba la idea de ver a su hija cuidándolo en lugar de vivir su niñez. Me gusta moverme, entonces al imaginarme mi vida sin mis piernas, en una cama con antibióticos, viendo a mi hija cuidarme, perdiendo su oportunidad de tener una niñez, una juventud, dije, yo quiero la eutanasia. En último video de sus redes sociales comentó, se acabó la vida y hago el en vivo para despedirme de todos los que más adelante no tendré fuerzas para decírselo. No es fácil tener una infección de estas, mencionó. Antes de recibir la eutanasia, Acosta recibió una llamada de Radamel Falcao y le dijo que le dedicaría el primer gol que marque con la camiseta de Millonarios. Descanse en paz.